La situación de San Martín en términos de infraestructura social es grave, es muy deficitaria. San Martín tiene una desinversión social en infraestructura de alrededor de 600 millones de pesos que se traduce en que la mitad de la ciudad no tiene cloacas, se traduce que en 12 años no se hizo un solo paso bajo nivel, que en 12 años no se construyó una sola vivienda social y que no ha habido una sola obra de infraestructura seria, importante de esas que cambian la calidad de vida de los vecinos en nuestros barrios. Volver a poner en marcha un plan de inversión social y un plan de desarrollo urbano significa transformar nuestra ciudad, pero para eso hay que pensarla, hay que acordar con los vecinos hacia dónde y cómo quiere crecer San Martín. Hoy San Martín está creciendo en altura, como se decía, en el barrio de San Andrés, en función del negocio de cuatro inmobiliarias, sino en función de la calidad de vida de los vecinos. Y no hay una planificación urbana de hacia dónde tiene que crecer en altura nuestra ciudad. San Martín tiene hoy el triple de asentamientos y de villas en todo el entorno y la periferia. Tenía hace 10 años alrededor de 35 villas, hoy tiene más de 100. Necesitamos, en ese plan de urbanización, incorporar esos barrios a la ciudad, integrar esos asentamientos a la trama urbana. Y la verdad es que se puede, lo han hecho la mayoría de los municipios vecinos. 3 de febrero construyó en estos seis años 3.000 viviendas sociales, hizo unos hospitales oftalmológicos y uno odontológicos. Tigre construyó 15 viviendas climatizadas. San Isidro hizo cinco pasos bajo nivel. Bueno, San Martín está ausente de cualquiera de esas obras y de cualquiera de esas iniciativas. Los recursos son provinciales y nacionales que hay que gestionarlos. Tenemos una ruta 8 destruida hace más de seis años que se resuelve y se recupera a partir de la gestión, a partir de un compromiso firme del Intendente de no tener su principal acceso en una situación de abandono y de desidia. Y estamos convencidos que se puede iniciar un plan de urbanización de estos barrios precarios sobre la base de tres cuestiones muy concretas. La primera es la regularización dominial. No hace falta plata. Hace falta un plan donde podamos otorgarle a los poseedores el lote que tienen en propiedad y que lo paguen. Y a partir de allí que se sientan propietarios y a partir de allí que se sientan más ciudadanos. En segundo lugar, que en cada barrio haya agua corriente, cloaca y energía. Es la base fundamental para que esos asentamientos se empiecen a transformar en barrios incluidos en nuestro proyecto de ciudad. Y en tercer lugar, tenemos que generar una inversión en equipamiento para todo San Martín y en particular para esos barrios de la provincia. San Martín tiene la misma cantidad de escuelas, la misma cantidad de centros de salud, la misma cantidad de clubes, la misma cantidad de comisarías que hace 40 años. Pero la diferencia es que hoy vivimos tres veces más de vecinos y de vecinas en San Martín y los problemas se han complejizado mucho. Entonces, realmente estamos convencidos de que es necesario a partir de diciembre poner un plan de desarrollo urbano acordado con los vecinos, que respete el perfil y la idiosincrasia y la identidad de cada uno de los barrios y que no pase lo que está ocurriendo hoy en Vallestén y en San Andrés. Y que defina además de manera armoniosa y sustentable hacia dónde y cómo va a crecer nuestra ciudad. Tenemos que construir tres pasos bajo nivel en los primeros dos años de gobierno y se puede. San Isidro hizo cuatro o cinco. Tenemos que llevar las cloacas a todas las ciudades, a todos los vecinos de nuestra ciudad. Hoy la mitad de nuestra ciudad no tiene cloacas. Y tenemos que llevar el agua potable y la electricidad a cientos de miles de familias que hoy viven en situación de mucha indefensión y de mucha vulnerabilidad en términos de infraestructura social. Estamos convencidos de que si los municipios vecinos lo hicieron, San Martín lo puede hacer. Lo que tiene que hacer es construir una agenda fuerte, una agenda potente con el gobierno provincial y con el gobierno nacional. Gracias.